Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Razón Pública, a esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública. ¿En qué estamos con el ELN en un proceso de paz? Para muchos ni siquiera existe, otros ni siquiera lo recuerdan, ni saben en qué anda. Por eso queremos saludar a nuestra invitada, Paloma Bayona. Ella es politóloga con énfasis en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. Es investigadora de la línea Conflicto, Estado y Paz del CINEP. Bienvenida, Paloma. Hola, Río. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ¿en qué estamos haciendo un diagnóstico? ¿En qué estamos con el ELN? En un proceso de diálogo y en una situación, en unos acuerdos de cese el juego, ¿cierto? Sí, en este momento, pues, desde que inició el gobierno Petro, estamos en unos diálogos con el ELN que se han dado alrededor de ciclos de negociación. En este momento, estamos, se finalizó el sexto ciclo de negociación y estamos a puertas de comenzar el séptimo ciclo. Y en cuanto a cese el fuego, hemos tenido dos etapas de cese el fuego. ¿Estamos en la segunda? Sí, hubo un primer, una primera negociación de cese el fuego con el ELN que tenía un periodo específico de vigencia. Y ahora, ambas delegaciones lograron hacer una prórroga a ese cese el fuego y hoy en día tenemos un cese el fuego prorrogado. Sí, tenemos un cese el fuego desde el 3 de agosto del 2023 y vamos hasta el 3 de agosto del 2024. Ese, para que hagamos como esa pedagogía, Paloma, ese es un cese el fuego con qué características? Este cese el fuego está enmarcado en, tiene un objetivo muy específico y es un cese el fuego bilateral con las fuerzas públicas. Entonces, esto quiere decir que los enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN están prohibidos. Pero no es un cese el fuego, que es lo que muchas personas quisiéramos ver, no es un cese el fuego multilateral o un cese de hostilidades, inclusive. Sí, de hecho, en un reporte del CERAC, solo hay un enfrentamiento con la fuerza pública durante toda esta etapa de cese el fuego, que fue en agosto del año pasado, sin víctimas reportadas. Pero entonces, eso no significa que el ELN esté quieto, que no haya disparado ni una sola bala. ¿Por qué es importante aclarar eso, ahora que usted decía, de la necesidad del cese de hostilidades general? Sí, ahí es importante hacer una aclaración y es que las dinámicas del conflicto armado han cambiado mucho. Y eso es normal, eso es normal con lo que, a medida que va avanzando y va modificándose el conflicto armado. Desde el CINEP hemos producido varios informes de seguimiento a las negociaciones con el ELN. Y en uno de ellos, como usted dice, Darío, recopilamos información que muestra que las confrontaciones han disminuido considerablemente entre la fuerza pública y el ELN. Lo que tenemos hoy en día es un conflicto armado multiactor que se vive de diferentes maneras en las regiones y los principales enfrentamientos son entre otros grupos armados. Y los grupos armados entre sí, no necesariamente con la fuerza pública. Esto pasa también por las lógicas que guían los conflictos armados. Esta idea de la guerra contra insurgente que tuvimos muy presente en Colombia durante los 60, durante los 70, con el inicio y el boom de las guerrillas, ha cambiado bastante. Y hoy en día lo que guía las lógicas del conflicto armado son las economías ilegales y el control territorial. Entonces, precisamente, esto es lo que hace que los enfrentamientos que estamos viendo hoy en día, principalmente, sean entre otros grupos armados y no de manera tan constante con la fuerza pública. Sí, y voy a ir complementando los datos también de esta conversación con Paloma, con los del CERAC. Y es que durante los seis meses de ese fuego bilateral hubo 20 acciones ofensivas atribuidas al ELN y 24 combates con su participación para un promedio mensual de tres acciones ofensivas del ELN y cuatro combates atribuidos a esa guerrilla, que sin embargo, representan una reducción importantísima del 77% con respecto a años anteriores. Para una mirada positiva, y luego miramos la parte escéptica de esta situación, una mirada positiva es si ha habido avances desde que ya estamos para el séptimo ciclo de conversaciones. ¿Sí se nota algo distinto? Sí, definitivamente yo creo que es importante destacar eso, que sí ha habido avances. Este no es el primer intento de paz con la guerrilla, pero sin embargo sí es el que más lejos ha llegado. Entonces eso de por sí ya es una ganancia importante. El ELN ha sido capaz de comprometerse de cierta forma con la paz y el Estado ha movilizado parte de su aparato burocrático en función de la paz. Entonces eso es una gran ventaja y yo creo que este proceso también tiene unos logros que hay que destacar. Vamos, seis ciclos de cara al séptimo ciclo, donde se han tocado temas importantes, donde se ha dado un importante espacio a debate. Y uno de los principales logros que ha tenido esta negociación es la conformación del CNP, el Comité Nacional de Participación. Nunca antes habíamos visto que la sociedad civil participara de manera directa o influyera de manera directa en una negociación y en cómo se quiere participar. Esto es un tema pues bastante novedoso, pero es un tema que el ELN pues toca históricamente. El tema de la participación de la sociedad civil siempre ha sido esa una de sus banderas políticas, pero es supremamente interesante esta propuesta. Más allá de los obstáculos que pueda tener, de las complicaciones que pueda tener, venía suspendida durante más o menos cuatro meses. Hasta esta semana se reactivó, pero definitivamente es una ganancia muy importante. En este momento tenemos un cese al fuego, quisiéramos que fuera multiactor, es bilateral, pero bueno, es el cese al fuego que tenemos. Y son la forma en la que el gobierno puede empezar a jalar al ELN para que se empiece a demostrar su voluntad de paz. Entonces, indiscutiblemente, esto también tiene unos avances importantes que hay que destacar. Y destacaba usted también la participación de la comunidad internacional, que de todas maneras no abandona este proceso. Claro, indiscutiblemente eso le da una seriedad importantísima al proceso. Permite que podamos exigir como sociedad civil mayor garantías, que haya más ojos sobre la negociación. Y de nuevo, que esto sea cada vez un espacio más y más formal donde se lleguen a acuerdos. Eso en la parte como política de la negociación, pero en la parte también como metodológica y práctica, son importantes los aportes que puede hacer la comunidad internacional en términos de recursos físicos, de recursos de conocimiento y demás. Que hacen que, de nuevo, este proceso sea mucho más serio y tengamos que tomárnoslo como sociedad con toda la seriedad del caso. Y exige también unas garantías mínimas para el funcionamiento de la mesa. Es supremamente importante y nos permite acobijarnos también a un marco normativo internacional que nos permite exigir la paz. Por ejemplo, a la sentencia 1325 de la ONU, que nos ayuda a exigir la participación de política de las mujeres en la mesa de negociación. Por ejemplo, eso es muy importante. Y ahí la presencia de la ONU en la negociación, pues, beneficia muchísimo, ¿no? Sí, pero bueno, entonces ahora la parte más o menos escéptica y es la que plantea usted en el artículo de Razón Pública, que son los tres nudos de este proceso. El nudo uno, el cese al fuego y la eliminación de secuestro. Ya decíamos por qué el cese al fuego, pues, parece incompleto o es incompleto, evidentemente, porque no están todos los juegos allí en cese. El secuestro, ese es como el gran interrogante en torno al ELN. Sí, el tema del secuestro es un tema también que no lo debemos desligar de la perspectiva de la historia del conflicto con el ELN. Es una de las formas en las que el ELN ha mantenido su financiación a lo largo de los años y eso, pues, no es un secreto para nadie. Y el secuestro extorsivo no solo lo utilizaba el ELN, también lo utilizaba la guerrilla como forma de financiamiento, ¿no? Y, pues, todo lo que sucedió con el papá de Luis Díaz, con Mane Díaz, pues, le tocan a la sociedad colombiana una de las joyas de su corona, que es la selección de fútbol. Y, pues, eso da pie a una conversación sobre la importancia de suspender el secuestro como práctica extorsiva, ¿no? Y ese es el compromiso que hemos logrado. Sin embargo, pues, hay muchos más compromisos detrás de eso. La liberación, por ejemplo, de las personas que ya están secuestradas y, de nuevo, ahí tocó otro de los temas que hay que mirar con mucho cuidado con esta negociación con el ELN. Y es que, como los mecanismos, los acuerdos que se pactan, tanto de cese al fuego como de suspensión del secuestro con fines extorsivos, no son suficientemente detallados como veníamos hablando, no son suficientemente claros, tienen unos objetivos y unos límites muy, muy concretos. Entonces, eso hace que sea relativamente fácil argumentar ciertas acciones, pues, que no corresponden con los objetivos de lo que sería el cese al fuego, ¿no? Entonces, esto también es algo que es un gran reto para este séptimo ciclo. Sí. Y aquí estamos en otro punto de misterio. Es, ¿será? Dicen, no tenemos forma de saber cuántos secuestrados tiene el ELN. Le consulté a Felipe Torres, un exintegrante del ELN, que hace un seguimiento día a día del cese al fuego, y me dice, tampoco podemos saberlo. Lo que hemos sabido y se ha reportado es la presencia de un secuestro tipo outsourcing, es decir, delincuencia común que hace secuestros y no se sabe quién termina siendo beneficiado. O los hace el ELN para otros o el ELN recibe a esos secuestrados. De todas maneras, secuestro, si sigue habiendo, así no sea plenamente identificado. Claro. Esto yo creo que es relativamente normal dentro de las lógicas del conflicto, y es normal que estas acciones sean difíciles de rastrearlas, ¿no? Sin embargo, pues, están sucediendo y es una realidad con la que tiene que convivir constantemente la sociedad civil donde hay presencia de grupos armados, ¿no? Que es, pues, la gran mayoría del país a gran tristeza. Y esto yo creo que también tiene que ver con la forma en la que funciona el ELN, que, de nuevo, nunca está de más volverlo a decir, es supremamente diferente a cómo funcionaba las FARC, ¿no? La característica jerárquica totalmente militarizada, la estructura de cómo funcionaba las FARC, era como mucho más clara a la forma en la que históricamente ha funcionado el ELN, ¿no? Donde funciona una guerrilla un poco más de manera federada, que es una idea también que venimos defendiendo en los informes del CINEP que venimos publicando hace rato. Esto no quiere decir que haya una ausencia de mando unificado, ni que, por ende, por tener una estructura más federada, una guerrilla, o con la que es imposible hacer la paz, o que es muy débil para hacer la paz, para nada. No, sino que nos habla de que el ELN responde a unas lógicas territoriales distintas, ¿sí? Y está inmiscuida en unas lógicas distintas. Entonces, ahí, las prácticas a las que recurre, por ejemplo, el secuestro, pues, son distintas. Y por eso también es difícil seguirle la pista un poco y mantener como, y tener al tanto cuántas personas son. Pero, pues, esto es un tema muy grave porque estamos hablando, cada cifra es una vida humana, ¿no? Claro. Y en otro nudo que plantea usted en este artículo es la grave situación humanitaria. Todo lo que está sufriendo la población y es lo que más ve la comunidad, más vemos. Los confinamientos de pueblos enteros, los paros armados en zonas, en territorios muy amplios. Sí, esto es un tema, esto es un tema muy grave y es un tema que responde a lo que estaba hablando ahorita de el cambio de las dinámicas del conflicto armado que se va actualizando, pues, a medida que pasa el tiempo y reacomodando, ¿no? Pero esto es un tema muy grave y ahí yo llamo a la pertinencia de la paz total, ¿no? Que me gusta llamarla fundamental, pero delicada, porque la paz total es esta política que por fin reconoce la importancia de diálogos simultáneos con varios grupos y comunidades al mismo tiempo. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene la paz total, pero, claro, supremamente delicada, porque lo que nos mostró el proceso de paz con las FARC es que no es suficiente que el grupo en armas, así sea el grupo más grande, se desmovilice y pacte la paz, si el Estado no va a poder llegar de una manera como mucho más completa a estos territorios donde históricamente o no ha hecho suficiente presencia o solo ha hecho presencia a través, por ejemplo, de la policía o del ejército, ¿no? Entonces, si no podemos llegar con proyectos productivos, con propuestas de paz concretas a estos territorios dominados por la guerrilla, entonces esto hace que vuelvan a caer en las lógicas del conflicto armado y en las lógicas de disputa y control territorial. Y eso es lo que hemos venido viendo. Usted mira cualquier cifra del aumento de la presencia del ELN y después del acuerdo con las FARC, el ELN aumenta la cantidad de municipios en los cuales hace presencia. Y esto pues nos habla de un encrudecimiento del conflicto armado también y de nuevo se hace muchísimo más difícil porque cada vez la idea política fundante de estas guerrillas queda mucho más y mucho más lejana y una idea como mucho más, como un fantasma que tienen las guerrillas, pero hoy en día pues las lógicas que las mueven son otras y es más, no solo estamos negociando con guerrillas políticas, ¿no? Entonces aquí está la pertenencia de la paz total y de ponerle el foco a territorios claves como Buenaventura, sí, como el Cauca, como Nariño, como el Catatumbo, lugares que pues reconocemos desde hace mucho tiempo que son zonas calientes del conflicto armado. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos una paradoja muy grande y es que muchos grupos que ejercen la violencia en este territorio activamente están en negociaciones de paz con el gobierno. Entonces eso es bastante complejo, ¿no? Ay, Darío, no te escucho. Es paradójico porque están combatiendo entre ellos por el control territorial a pesar de que por su lado cada uno esté negociando. El escenario entonces sí sigue siendo en el que no hay enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN, pero el gran damnificado sigue siendo el pueblo. La gran damnificada sigue siendo la población civil. Y en esas 16 violaciones que fueron reportadas y cuatro incumplimientos en los primeros 180 días de César el Juego, pues ocurrieron en Chocó, cinco en Chocó, cuatro en Arauca, tres en Cauca, dos en Santander y en Antioquia y La Guajira, una en cada departamento. Los incumplimientos ocurrieron en Arauca, dos, Antioquia y Santander, uno en cada departamento. Cuando se habla de eso, estamos hablando entonces de paros armados, de confinamientos a poblaciones, que esos son incumplimientos, ¿cierto? Sí, claro. Lo que debería poder exigir la delegación del gobierno, y yo creo generalmente que lo intenta hacer, pero es un tema muy delicado, es que no solo el ELN, también estamos hablando, por ejemplo, de las negociaciones con una de las disidencias, con el Estado Mayor Central, que también está avanzando, ¿no? Es que cambien su comportamiento con la sociedad civil para recibir el beneficio de no tener confrontamientos con la fuerza pública, ¿no? Y que, al mismo tiempo, trabajen para disminuir las confrontaciones con otros grupos armados que, aparentemente, también tienen voluntad de paz. Esto es, en teoría, como lo que debería estar pasando, pero la realidad es mucho más compleja, sobre todo, de nuevo, dependiendo de qué región usted le ponga la lupa. Podríamos decir que no estamos tan mal como antes, pero no tan bien como desearíamos estar. Como pusiera, exacto, yo creo que ese es un buen resumen. Y ahora, de cara al futuro, a puertas de empezar ya este séptimo proceso, en el marco de un cesarfuego que va hasta el 3 de agosto, ¿qué expectativas ve usted desde su observatorio, Paloma? Bueno, pues, yo creo que es muy importante hablar de la territorialización de los diálogos, que es lo último que ha pasado un poco con el ELN, acá como para resumir brevemente qué fue lo que pasó con el gobernador de Nariño, de mano con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se están adelantando los diálogos territoriales que se plantearon desde un principio con la negociación. Estos diálogos van a comenzar este mes, en marzo, y girarán en torno a una agenda de intervención en el territorio, donde las comunidades van a tener participación directa. Y el objetivo acá son las transformaciones territoriales del departamento. El gobernador de Nariño abrió la invitación para que acá asistiera uno de los frentes del ELN, el Frente de los Comuneros del Sur, y pues le abrió la invitación a otros actores armados y sociales también que quisieran participar, y esto pues ha generado bastantes reacciones en la opinión pública, en la delegación del ELN y en la delegación del gobierno también. Pero yo creo que acá es importante aprovechar esta discusión para reflexionar sobre el comportamiento regionalizado de la guerrilla, que pues es una cosa como histórica que funciona así con el ELN, ¿no? Entonces la propuesta de diálogo en Nariño juega en doble viva, porque posibilita una paz regional mucho más pronta que la paz nacional, mucho más lograble, mucho más contextualizada la realidad regional, pero golpea la unidad del grupo del ELN en búsqueda de una negociación nacional que tenga beneficios para todos, ¿no? Entonces esto es un tema pues bastante delicado, que nos habla como de estas dos realidades, pero sin duda desde el CINEP creemos que la regionalización de la negociación es supremamente importante y es un tema sobre el cual el ELN ha insistido paradójicamente. Siempre ha dicho que estas negociaciones se tienen que hacer con la sociedad civil, se tienen que hacer en las regiones, se tienen que hacer con los problemas reales de la gente y claro, una negociación que sucede en La Habana, que sucede en Caracas, que sucede en Quito, es mucho más abstracta a una negociación que sucede, por poner un ejemplo, en Pasto, ¿no? Entonces, claro, se celebra llevar la negociación a las regiones, mostrarle a la gente que la paz es viable y que con la paz sus condiciones de vida sí mejoran, pero esto tocó unas discusiones profundas al interior de la guerrilla sobre su pues carácter federado. ¿Usted cree que el ELN ha recuperado en algo la credibilidad al haberse mantenido todo este tiempo en las negociaciones, al haber mantenido este cese al fuego largo, a pesar de que en las zonas que controla el ELN se siguen presentando hechos delictivos, asesinatos, que no son atribuidos al ELN, pero se habrá recuperado algo de la credibilidad? ¿O ha obtenido credibilidad? Porque es que tal vez nunca la ha tenido. Claro, yo creo que esto depende, depende a qué región usted le haga esta pregunta. Si le hace esta pregunta a la región del Chocó va a obtener una respuesta y si le hace esta pregunta, por ejemplo, al otro extremo, en Arauca va a obtener otra respuesta porque así funciona el ELN, su relación con sus bases sociales es diferente dependiendo de a qué región le estemos preguntando, ¿no? Pero sin duda alguna este proceso necesita toda la legitimidad que pueda tener y regionalizar las negociaciones es una forma de blindarla de legitimidad. Dejar que la gente participe, que la gente esté ahí y que la gente se pueda comprometer con la paz es blindar su posible futura implementación, ¿no? Entonces esto es supremamente importante y sería de nuevo una ganancia muy grande para la mesa de negociaciones. Además, así está planteada la metodología de negociación desde el principio, muy distinta a lo que veníamos acostumbrados con las FARC, donde se encerraron en La Habana, a puerta cerrada muchas veces, firmaron una paz y luego no la presentaron al resto de la sociedad colombiana, inclusive a los mismos guerrilleros y guerrilleras se las presentaron luego, ¿no? Acá no, siempre hemos dicho que es una paz que funciona a modo de laboratorio, vamos pactando y vamos en ciertas regiones implementando. Esto es muy beneficioso porque también, pues, el gobierno solo tiene cuatro años, ¿no? Tiene que acelerar lo que más pueda, tanto la negociación como la implementación. Entonces estos pilotos regionales le podrían imprimir muchísimo dinamismo a la negociación, que es precisamente lo que necesita para blindarla posiblemente de toda la legitimidad que se pueda. Pero claro, estos procesos tienen que hacerse bien. Es una ventaja que llegue el Estado en un aparato muchísimo más complejo a las regiones. Usualmente cuando el Estado llega a las regiones es para gestionar una crisis. Acá está llegando para hacer propuestas productivas y propuestas de transformación de los territorios. Esto es supremamente beneficioso y es muy beneficioso que se haga en articulación con las autoridades locales, que son a fin de cuentas a las que les toca, pues, ir implementando. Entonces yo creo que esto puede ser una gran pista para el ELN. Y que sea de largo alcance y de largo aliento esa presencia del Estado. Muchas gracias, Paloma Bayona, de la línea Conflicto Estado y Paz del CINEP, por acompañarnos a hacer esta radiografía del proceso con el ELN, de los nudos, de los cabos sueltos y también de las cosas que hay que asegurar en este lazo. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, por apoyar a Razón Pública. Síganlo haciendo, por favor. ¡Suscríbete al canal!